La iglesia que se puede observar allá es Tonalapa, un pueblo un poco más pequeño. En Estados Unidos hay mucha gente de este pueblo y de pueblos cercanos a este. Por la falta de empleos, no sé, quieren conocer, más bien quieren tener otro nivel de vida, quieren mejorar, quieren tener sus casas, mejores casas, quieren tener un auto. Muchas cosas que aquí trabajando en el campo no es posible, pero a un tiempo mucho más largo. Es por eso que, no sé, un 20% de las personas del pueblo emigran hacia los Estados Unidos, pero como pueden ver aquí también se vive, se vive bonito. Hay muchas, disfrutamos de tranquilidad, no hay mucha contaminación, no hay, se vive bonito. Le vuelvo a repetir, o sea, los chavos que en su mayoría son los que se van a Estados Unidos, son los que buscan otro nivel de vida. Quieren, no sé, quieren un carro para poder viajar. Aquí las, este, las necesidades, por ejemplo, de, de, de hospitales o, el hospital más cercano está más o menos a, a dos horas, pero en, no, a una hora, pero, pues está muy feo el camino. Y, 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 obviamente, como le, le digo, buscan, no sé, cada inmigrante busca un carro siquiera para moverse más, más rápido y, y atender a, al, en algún momento dado que, que, este, tuviese algún enfermo. Y no, aquí no, aquí no puede atenderlo porque no hay los, no hay los servicios. A mí se me hace un poco injusto lo que, lo que está pasando en la frontera con Estados Unidos. El, el, el muro que están levantando, pues no sé si, si sea para bien o para, o para mal de, del gobierno estadounidense. Pues yo siento que, no, 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 no nos afecta solamente a nosotros, sino que a ellos como, me da mucha tristeza decirlo, pero en sí, los, los, los que están, no, haciendo las cosas que, que se evitan los estadounidenses, son los mexicanos, son los que mueven sus restaurantes, lavan sus platos, lavan sus, mmm, trabajan en, en albañilería, construyen casas. Necesitarían venir a conocer los estadounidenses, la gente que no quiere a los mexicanos. Necesitarían, necesitarían venir y conocernos para darse cuenta que no es mala la gente de aquí, que no, que no busca, no sé, que no busca dañar o quitar empleos a los estadounidenses, sino que, no sé, quieren mejorar sus, sus casas, quieren, mejorar sus viviendas, tener un carro, mmm, y mejorar el pueblo, mmm, hacer lo más grande. Y insisto, necesitarían conocernos, para que, tal vez así ya no, se discriminara tanto, solamente, no, no tanto a los, a los inmigrantes de aquí, de muchos países, Guatemala, mmm, Honduras, no sé, O sea, no solamente precisamente los inmigrantes mexicanos, sino pues del mundo entero, yo creo que hay del mundo entero. Yo no conozco Estados Unidos, no tengo el gusto porque dicen que es muy bonito, pero si algún día conociera, espero que no sea como inmigrante. Espero, sí, uno, dos días, tres días, algún día espero yo. Gracias.